Evolución Jurisprudencial en materia de daños, Consejo de Estado La casación civil en materia de reparación de daños tardó para realizar un aporte significativo. En principio, esta corporación se acogió en gran medida a la labor lenta, pero reconocida del Consejo de Estado. A pesar de que solo hasta el año de 2008, esta corte introdujo las características del denominado daño a la vida de relación. Este fue un aporte novedoso, por lo menos hasta el año de 2014, donde se indemnizó una nueva categoría de daño. ¿Cómo estamos actualmente? Conozca la respuesta en nuestro especial de Forum Público en materia de reparación de daños, diseñado para los mejores profesionales. Y para mayor información sobre cualquier tema de su interés, puede ingresar ahora mismo a www.forum.com.co Igualmente, descargar nuestra aplicación en sus equipos móviles. Forum, el valor del conocimiento. Bueno, Primitivo, empieza prendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido. Listo, ya me metí a Google. ¿Ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo, o el tema que estás buscando, seguido de la palabra FORUM. FORUM, Primitivo, no FORBUM. FORUM. ¿Y así de fácil encuentro todo? ¿Y listo para descargar? Sí, Primitivo. Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con FORUM.